El árbol de marango es el nuevo rey de la medicina alternativa gracias a sus semillas que toman el nombre de su género en latín, la moringa. Nativa del noreste de la India, la moringa oleifera es común en todas las regiones tropicales y subtropicales de África y América Latina. El exmandatario cubano Fidel Castro fue uno de sus grandes impulsores y propuso su cultivo masivo en Cuba. En Nicaragua la moringa se cultiva en pequeña escala desde hace más de 15 años. Jacobo Arguello cultiva más de 200 manzanas de moringa y es uno de los pocos grandes productores y exportadores en el país. Todos los cercos de nuestra finca tenían árboles de moringa porque en ese tiempo la actividad era ganadera y este es un excelente alimento para ganado. Le daba salud, tenía menos incidencia de enfermedades y el ganado crecía y engordaba más. Aproximadamente hace nueve años comencé sembrando árboles ya de manera más intensiva para sacar semillas y lograr hacer una siembra intensiva porque ya en ese tiempo se empezaba a hablar de las bondades y las grandes propiedades que tiene este árbol. Pero la moringa no solo sirve como follaje para el ganado, también acarrea beneficios para el consumo humano. Arguello la procesa en cápsulas, aceite y extracto foliar. La mayor parte del producto la exporta a Estados Unidos y Europa. La semilla casi en su totalidad nosotros la empleamos para resembrar nuevas áreas, o sembrar o resembrar nuevas áreas. Usamos 420 kilos de semilla por cada manzana, más o menos. El resto de las semillas que nos sobran, traemos aceite. El aceite es un producto muy deseado en el mundo porque se usa para cosméticos, cosmetología. Tiene propiedades como para quitar manchas, protegerlas contra los rayos ultravioleta. El mercado básicamente es Estados Unidos en un 80%, un 14, 13% es Europa y el resto es Nicaragua. La moringa también es buena para el medio ambiente. Sí es un árbol que va a ayudar muchísimo porque captura mucho CO2. Es posiblemente el árbol que más CO2 secuestra. Dicen las leyendas y los libros que esto cura o previene más de 300 enfermedades. Ayuda en la diabetes, baja el colesterol, baja la presión arterial, tiene propiedades para aumentar el sistema inmunológico. Este es el taller donde nosotros fabricamos las máquinas para la liberación del aceite. Francisco Mora es un químico farmacéutico radicado en Masaya. Elabora cápsulas de moringa para vender en su farmacia y también la exporta a Costa Rica. Él mismo ha experimentado los efectos benéficos de esta planta. El uso de la moringa comenzó por medio de una enfermedad que adquirí, que es la diabetes, la diabetes tipo 2. Y en mi investigación encontré que la moringa combate la diabetes. Y ahí fue que me involucré con la moringa. La semilla, nosotros fabricamos una máquina que le extraemos el aceite. Ese aceite es utilizado para fabricar crema. En el caso de la hoja, se utiliza para té, solamente se deshidrata y se utiliza para té. También se encapsula, pero antes se hace un proceso de micropulverizado. Y la partícula pequeña puede ser rápidamente ingerida por el paciente. La moringa ha dejado de ser el secreto mejor guardado en la medicina natural. Nosotros pues como laboratorio hemos estado impulsando el conocimiento de la moringa. Nosotros por medio de la web, de Facebook, hablamos de la moringa, todos los beneficios. Que tiene más vitamina C que los limones, que la naranja. Martí Isabel Barrios fue misionera en un orfanato de Guinea-Bissau, en África. Ahí descubrió el milagro de la moringa. Tuve la oportunidad de conocer a una monja colombiana y me presentó a la moringa. Ese momento, ese preciso momento para mí fue un rayo. Un rayo, corrí desesperada, avisado. Llegué al orfanato, me regalaron semillas y los niños que estaban enfermos con sida, nos volcamos a sembrar esas semillas que nos regaló la monjita colombiana. En cuestión de tres meses, estaban los niños con sida, deprimidos, que no querían ir a clase, consumiendo ya la moringa. Ahí la vida mía comenzó a ser otra totalmente. La hija de Martí Isabel, Ana María, es sobreviviente de cáncer. Al conocer las propiedades de la moringa, Martí Isabel pensó que también podían ayudar a su hija. Dos, tres meses después, Ana María viene con un segundo cáncer. Yo en ese momento no tuve el miedo que tuve en el primer cáncer, porque sentía que la moringa iba a ayudar muchísimo a Ana María. Y logramos llevar y transitar por un cáncer, una metástasis, sin los dolores, sin los problemas, sin las náuseas, con una química sanguínea muchísimo más elevada que la que yo tengo en este momento. Martí Isabel se propuso compartir el conocimiento que había adquirido y encontró aliados en la sociedad civil. He recorrido Nicaragua mostrando, enseñando, tratando de enseñar que no es justo que la gente tenga malnutrición y anemia habiendo en Nicaragua un árbol que va a resolver ese problema. Me ha brindado la oportunidad la organización Panapana y la idea es introducir la moringa en el Caribe Norte. Ahorita estamos en Bilwi, pero vamos a trasladarnos a sembrar en las comunidades y vamos a empezar por las comunidades que tienen problemas más serios de malnutrición y de anemia. Richard Getty es el ente del proyecto The Peace and Hope Trust. Yo creo que la moringa es un regalo de Dios. Se crea donde la malnutrición es un problema en el mundo. Se crea donde hay más pobreza en el mundo que en cualquier otro lugar. Y por eso, yo creo que es la forma de balancear los libros. Si Dios fuera un accountante, yo creo que el mundo desarrollado no lo necesita. En Inglaterra, donde yo vine, no lo necesitamos. Pero, por supuesto, queremos. Siempre queremos cosas que no crean en nuestro propio país. Pero eso es donde creo que puede ayudar a las personas en Nicaragua y otros países desarrollados, donde la necesidad de todo el mundo crea una demanda. Getty trabaja en Nicaragua desde el año 2005. Fue miembro fundador del foro Moringa Red Marango 2011. Su sueño es ver un árbol de moringa en cada patio. Para mí, esa es la visión. Once everybody's got their own tree on the doorstep, they can pick the leaves every day. Pick the leaves and they have their nutrition. It's like growing your own medicine tree on your doorstep. It's amazing. In a green plant, it's something that's got protein. In a green plant, it's very unusual. Now, the problem here in Nicaragua, people don't eat green stuff. It's a big problem. So we have to get over that cultural difference. I've grown it successfully in blue fields and there's many farmers growing it and many people benefiting from Moringa in blue fields. My job is to get the plant growing and to try and educate. I see my role as just educating people about the benefits of Moringa and how to grow it and look after it. Nadir Reyes es coordinador del proyecto Promarango en la Universidad Nacional Agraria. Nadir ha experimentado el uso nutritivo de la planta en animales y humanos. Y lo que nos encontramos es que es una planta muy rica en proteína, con una gran cantidad de aminoácidos esenciales que hacen que sea un alimento altamente nutritivo para los animales. Y estos pues manifiestan ese componente nutritivo incrementando la producción tanto de leche como de carne en el caso de los cerdos y aves. En el caso de los humanos, nosotros nos encontramos que el extracto foliar de Moringa es muy rico en algunos principios tales como algunos flavonoides, como la quercetina, tiene moringenina y tiene ácido clorogénico. Además del valor nutritivo en cuanto al contenido de proteínas y aminoácidos. Según este investigador de la Universidad Nacional Agraria, la moringa es un complemento, pero no sustituye tratamientos de efectividad científicamente comprobada. Quiero ser claro y bien enfático en esto, de que no es como medicina, sino como un suplemento nutricional que actúa como un biopotenciador de la medicina que normalmente toma el paciente diabético. Y aquí en Nicaragua pues un poco más frecuente la población ha comenzado a utilizar la semilla, de la cual pues nosotros no tenemos un soporte científico para decir si la semilla es algo que funcione para tales enfermedades. Si va a utilizar moringa, asegúrese de adquirirla en establecimientos que cumplan con las medidas sanitarias autorizadas. Observamos que realmente en algunos casos el producto que se oferta no está de acuerdo a los estándares de calidad que nosotros definimos. Como universidad para el producto. El producto siempre debe tener la misma coloración, que es un color verde intenso. La siembra de la moringa ya ha dado sus primeros pasos, pero Nicaragua sigue siendo un territorio que aún no ha demostrado su potencial productivo. Este gobierno tiene la oportunidad de romper, de golpear duramente el hambre, la malnutrición, la anemia con la moringa. Somos un país privilegiado. Ese es el estado todavía bastante incipiente de la moringa en el país. Un cultivo que según sus promotores debería tener más apoyo público y privado, pues podría tener un impacto importante en las iniciativas para combatir el hambre y la desnutrición en las zonas secas del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!